Es 8 de diciembre de 1996 y nos encontramos en El Garrovillo. Y entre toda la gente hemos rescatado a Pablo Díaz Moreno, que para decirle un poquillo de quién es, es el que hace toda la pelea entre don Carnal y doña Cuaresma, que siempre lo hace muy bien y cómo lo lleva. Si ya se te han acabado las palabras, ¿no? Pues cada vez se me van agotando más, pero en fin, espero todavía seguir algunos años más. Hombre, es que si no ya me contarás también quién lo va a hacer. Si no... Siempre surgirá alguien. En el momento que surja alguien que quiera hacerlo y sea mejor que yo, pues ahí tiene el camino. Yo creo que un Pablo solo hay uno en todo el mundo y solamente ese eres tú. O sea, no seas tan humilde. Bueno, vamos a dejar un poco el tema del carnaval y vamos a ello, para que la gente se identifique con quién eres. Bueno, vamos a hablar un poco, cuéntanos un poco de qué va esto de la fiesta del Garrovillo, porque la mayoría de la gente la verdad que no lo conoce, desde cuándo se hace, háblanos un poco de la amiga de las tradiciones y todas esas cosas. Tú hablas. Bueno, esto lo hace actualmente la hermandad de amigos de las tradiciones aguileñas, también conocida por Cuadrilla de Cuesta Gó. Y aquí en esta iglesia, esta es la iglesia nueva que se hizo por los feligreses en 1966. Anteriormente estaba... esta es la tercera iglesia que tiene esta tierra, la tierra del Garrovillo. La segunda iglesia pertenecía a los marqueses y está ahí abajo, que está todavía, pero hubo que abandonarla por eso, porque era propiedad particular, porque era de los marqueses y entonces los feligreses, con acuerdo del cura, construyeron esta iglesia. Y había otra ermita, la primera, anterior, que se cree que data del siglo XVII. ¿Ah, sí? ¿Y los marqueses eran marqueses o los pusieron marqueses porque tenían dinero? Sí, eran marqueses. Eran marqueses y eran los dueños de casi toda esta tierra. Y estuvieron aquí hasta... pues hasta el primer tercio del presente siglo. Luego ya fueron vendiendo, ya se retiraron y... ¿Y por qué vivían aquí? ¿Porque eran de aquí de...? Bueno, eran de Madrid, según tengo entendido, pero esto era... era una de sus fincas. Y venían ellos aquí a pasar... Sí, venían, venían. Era el tonto, era el mejor sitio. Sí, claro, aquí tenían muchos labradores y aquí... Pues nada, ahora explícanos un poquillo eso de la procesión, lo que hacen, y lo de la subasta de la Virgen, que yo... que eso es muy interesante y tal. Y no lo han hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí la han hecho. La subasta de la Virgen se hace en la puerta y generalmente, pues, es gente que tiene promesas... Mira, Pablo, mira, nos han traído una silla, mira qué amable, nos vamos a sentar un poquillo, ¿vale? Venga. Y me sigues contando eso de la subasta de la Virgen. Y generalmente, pues, es gente que tiene la promesa de sacarlo, y si hay dos, pues, uno va subastando y suele subir a cantidades, para lo que la gente de aquí del campo puede, bastante fuerte de dinero. Y el que más subasta al final, ese es el que la saca, ese es el que la saca. Luego subastan también el estandarte, subastan el estandarte, también ofrecen un dinero, y entonces ya, el que más haya pujado, pues lo sacan también. Pero generalmente, por la Virgen ofrecen, por el estandarte ya ofrecen mucho menos dinero. ¿Y eso que era una tradición que se hacía antiguamente, para sacar dinero y luego poder comer o alguna cosa? No, no, no. El dinero va para la iglesia, para cosas, para gastos de la iglesia. Ya, ya, para ir pagando las cosas, pues es muy interesante. Claro. Venga, va. Todo lo que se recoge en la fiesta. Ya, ya. Pues venga, sigues contándonos cosas de la fiesta esta del Garrubillo, que de la desconocemos todas. Venga. Bueno, bueno, yo no soy la persona más adecuada. Tendríamos que haber llamado aquí al presidente y al vicepresidente y a otros miembros de la hermandad esta de aquí, de la cuadrilla de la Cuesta Go, que hubieran podido decir muchas más cosas que yo. Vosotros, yo creí que me traíais aquí para hablar del carnaval y otras cosas. Estábamos deseando hablar contigo, y ya que surgiese el tema, digo, mira, pues que no hable de lo que sea, la verdad, porque este hombre es maravilloso, sabe todo lo que le preguntes, y de verdad que eres encantador. Y ya sabes que te admiro y siempre te lo digo, y te lo digo de verdad. Gracias, tú sí que eres maravilloso. Venga, pues háblanos de lo que tú quieras, de yo qué sé, de lo que se come aquí en Navidad, de los bailes, de lo que acaban de hacer aquí detrás. Bueno, aquí, aparte de esta fiesta, está la fiesta de los inocentes. Eso, eso es lo que yo quería que me guste. La fiesta de los inocentes, pues debíais de venir por aquí. Os podrán jugar alguna mala pasada, porque ahí se paga dinero por cualquier cosa, y si no pagáis dinero la tienes que hacer. Si quieren que baile, si quieren que baile y ofrecen una cantidad de dinero, porque tú bailes con determinada persona, tú tienes que bailar. Y si no bailes, o pagar esa cantidad, o si no tienes que bailar. Y eso es, pues, también dinero. Hay uno o dos, que es lo que hacen de inocentes, que se conocen generalmente, porque hay un sombrero con una cinta, que esos son los que hacen esas pujas. Y van, pues, sacando dinero también para los gastos de la iglesia, los gastos de fiestas, reparaciones de iglesia, lo que haga falta. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y esta tradición de los inocentes, de las fiestas, del Garrobío, se han hecho siempre todos los años? ¿No ha habido ningún año que se haya dejado de hacer por algún motivo? Sí, exceptuando los años de guerra, en que se rompieron las imágenes. Y en esos años las fiestas se quedaron muy relegadas, porque no, porque entonces se persiguió todo lo que estaba relacionado con la religión. Pero yo lo que veo que gracias a esta gente que ha formado el grupo este de amigos de las tradiciones, porque si no la gente se hace mayor, emigra, y si ellos, o tú, o el grupo este, no hubierais dicho, bueno, pues vamos a mantener esto, se hubiera perdido, Pablo. Sí, sí, están haciendo una gran labor. Hay gente joven que ha aprendido a bailar, gente que ha aprendido a tocar y mantienen las músicas de aquí. La Pascua Aguileña, que es una Pascua peculiar, que no hay ninguna otra, es la única Pascua que se conoce en la zona donde se repiten los dos primeros versos, y además tiene una música peculiar que todo aguileño debe de llevarla en sí, porque es la música de su tierra, aparte de las parrandas malagueñas y jotas, etc. Y están haciendo una labor muy buena de sostener esto, de sostener esto porque si no se hubiera perdido. Es la única cuadrilla que queda en toda la tierra aguileña. Antes había varias cuadrillas. En los años 40, 50, 60 había una cuadrilla en Los Arejos, había una aquí, la cuadrilla de la Cuesta Gó, había alguna otra cuadrilla en Águilas, siempre se formaba alguna otra cuadrilla en Tebas, había varias cuadrillas, pero ya en Águilas solo nos queda esta cuadrilla. Y desde aquí quisiera instar a quien pueda verme o a que le ayuden en todo lo posible, porque son los únicos que están manteniendo las tradiciones de aquí. Sí, la verdad que se conoce poco este grupo, ¿no? Lo que pasa es que gracias a que si hacen alguna cosa como las fiestas estas, que cantan, que dicen, mira la cuadrilla de la Cuesta de Gó, pero si te pones a pensar la cantidad de gente que vive en Águilas, que somos ya veintitantos mil largos y aquí que pueda haber mil personas, o sea, para que vea lo poco que colabora la gente o lo poco que sabe la gente de su historia, de su vida, de sus tradiciones. Pues sí, deberían de preocuparse. Esta cuadrilla todos los años en el verano hace un encuentro, un encuentro de cuadrillas y trae cuadrillas buenas. Este año incluso trajo una panda de verdiales de Málaga y trajo cuadrillas buenas. Y este año se va a hacer el primer encuentro de cuadrillas navideño. ¿Ah, sí? Sí, sí, este año. No sé exactamente el día, quizás sea el día 23, pero ahí debería de, aunque haga frío o haga lo que haga, pero todo aguileño que quiera conocer un poco sus tradiciones y su historia, porque debemos de preocuparnos más por nuestra historia. Sí, la verdad, pero la gente sabe tú, Pablo, que todas esas cosas le gustan poco, que pasan. Donde están metidas en el estilo de vida, de estrés, de trabajo, parece que no queda tiempo para eso, y es una pena, ¿no? Pues sí, es una pena, pero un pueblo importante como Águila debería de preocuparse de todas estas cosas. Es lo mismo, y ahora desde aquí también quiero decirlo, que debería, quien tenga competencia para ello, restaurar la ermita de Cope, que es la ermita más antigua que hay en Águila. ¿La que me has dicho que era del siglo XVII? No, 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 la de Cope era anterior, que fue destruida en uno de los desembarcos piratas que hubo en esta zona, porque aquí hasta principios del siglo XIX, finales del XVIII, había muchos, muchos desembarcos piratas, y destruyeron la torre y la ermita, y un cristo muy famoso que había allí. Ah, ya malo, sí, donde estaba el cristo de la ermita. Sí, pues ahora en la ermita solo están las paredes, y deberían de restaurarlas ahí. La verdad que hablar con Pablo es una maravilla. Podríamos tirar horas, semanas, meses, hablando contigo. Yo creo que también sería importante, por ejemplo, que los amigos de las tradiciones fueran por los colegios, para que los críos conocieran la historia, ¿no? Tener en cuenta que son gente trabajadora, gente del campo, que trabajan, como se decía antes, de sol a sol, y cuando van a sus casas, aún así creo que tienen la intención de hacer una especie aquí en este local, donde sea, una especie de escuela para enseñar a bailar o a tocar al que... Pero claro, ellos no pueden dejarse su trabajo para ir a los colegios, ni tendrían en todo caso el que le interesara, tendría que venir a buscarlo, y disponen de poco tiempo. Lógico, la verdad que sería muy difícil, pero sería bonito, un poco utópico decir, bueno, llevar la cultura, las tradiciones de aislas al colegio. Vamos a ver, Pablo, ¿me cuentas una leyenda que te sabes tú por ahí, que la hace para todo el mundo? ¿O no? Bueno, la leyenda... Espera, espera, venga, espérate, que te pongo el micro, que si no, no se van a enterar. Venga, cuéntanoslo. La leyenda de Yegua Blanca, yo exactamente no la sé contar muy bien. Hay por aquí una persona que sí os la contaría muy bien. Si quisierais que yo fuese a por ella, él os la iba a contar muy bien, porque... ¿Cómo que no? Pero él la sabe de su antepasado, ¿no? Claro, y además es que es de aquí, de la tierra. Yo es que soy de Tebas, y me gustaría que uno de aquí... Sí, sí, lo veo, pero ahora vais Pablo y nos va a buscar al hombre, al auténtico, nos va a contar la leyenda de la Yegua Blanca. Ahora me lo dices y ya está. Venga, que seguimos, Juanito. Ah, venga, pues ahora nos vas a hablar un poco del local nuevo ese que me has comentado antes que ha hecho Alfonso García, para que se entere la gente. Pues exactamente, es que no sé, sí, el local está ahí detrás, pero no sé exactamente, le pertenece a Alfonso García y ya no sé... Es más social, ¿no? Me has comentado que era. Sí, es de él, es propiedad de él, y ya no sé las intenciones que puedan tener al respecto de eso. No sé ni cuándo lo van a inaugurar, ni cómo lo van a hacer, ni lo que van a hacer, eso ya depende del dueño, que es de Alfonso García y... No, la verdad que también esta mañana me sorprendió cuando he venido y he visto cómo han arreglado el monte ese, por donde ha pasado este año la romería de la Virgen, ¿no? La verdad que está muy bonito y poco a poco, Pablo, poco a poco yo creo que se va haciendo cosas, ¿no? Tampoco puedes hacerlo todo de golpe. Y la verdad, ¿tú recuerdas que otros años ha venido más gente a las fiestas estas o no? Sí, sí, generalmente sí, y conforme vaya avanzando la tarde irán viniendo. Lo que pasa es que después de recoger la Virgen y de cantar las Pascuas, las Pascuas, las roadas de Pascuas, de cantar las roadas de Pascuas... Las roadas de Pascuas. Las roadas de Pascuas, pues la gente se ha ido a comer. Se ha ido a comer y ahora han regresado. Quería yo decir al respecto que antes la romería se hacía a través de la carretera, antes de que arreglaran el monte ese, y ahora eso, pues está muy bien. Ahora suben ahí y está todo muy bien. No, la verdad que sí, que poco a poco, lo que yo te digo. Entonces, ¿qué me has dicho? Que lo de la roada de Pascuas se llama. Una roada, sí. Una roada de Pascuas, lo que han cantado este mediodía. Que se puede cantar, en este caso, entre un guión o entre dos guiones, alternativamente unos cantan una, otros... Aquí hoy se ha dado el caso de que han cantado la guiona y el guión de la cuadrilla. ¿Y se sabe de quién son las letras de los cantos estos, como la roada de Pascuas? Las letras de Pascuas son totalmente improvisadas. O sea, lo que han cantado hoy es improvisadas. Son totalmente improvisadas. O sea, yo te puedo poner un ejemplo. Yo llego aquí, está la purísima concepción, tengo que cantarle, pues yo al momento tengo que improvisar. Si quieres te hago un ejemplo. Sí, claro, claro, ahora mismo. Un ejemplo. Venga. Yo me quedo mirando a la imagen y... Un trobo musical, como un trobo musical. Sí, oye, va tocando la cuadrilla y cuando me toca yo salgo cantando. Pero no te lo voy a hacer cantando, te lo voy a hacer hablando porque yo canto muy mal. Y entonces yo, por ejemplo, digo... Del astro que alumbra el día, muy limpios los rayos son. Y es más limpia, madre mía, tu virginal concepción. Eso es una copla de cuatro versos que es una copla de Pascuas. Entonces la gente responde dos veces. Y entonces yo, cuando termino de responder, tengo que salir con otra también completamente improvisada. Ya, ya. Y eso no está recogido en ningún sitio, nada. No, 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 no. Eso tiene que estar... Eso improvisado como el trobo. Ya, ya. Si lo viste, un trobo musical. Sí, claro. Yo te puedo improvisar a ti varias más si quieres, pero ya te he puesto un ejemplo. Eres trobero, Hito Pablo. La verdad que este hombre es una mina. En realidad, en realidad bastante malo, pero... No es malo. Bastante malo. Sí, lo que yo hago en la pelea de Don Carnar y Doña Cuarema son quintillas, que yo podría escribir de otra manera, pero son quintillas troberas. Y lo hago en homenaje a los buenos troberos que siempre ha tenido esta tierra. Como fue el Chillaeras, como fue mi maestro el Miope, al que recuerdo siempre con gran cariño, y otros muchos, otros muchos buenos. El primero de ellos que se conoce, que fue el Carabina, que es un trobero aguileño. Muchos, muchos troberos buenísimos que había en esta tierra, que ya quedan pocos. Se va perdiendo también. Y entre... Un don, eso es un don, el ser trobero. El ser trobero debe traerse al nacer, debe traerse la afición. Pero además debe de completarse luego, el buen trobero debe completarse a base de trabajo, a base de practicar, y si puede ser, cultivarse con un poco de estudio. Imagínate que la mayoría de los troberos a lo mejor no se ven ni leer. Sí, por ejemplo, sí, algunos completamente analfabetos, pero aprendían la forma, aprendían la forma. Y tenían, pues en este caso del Miope, que yo nunca paro de recordarlo, tenía una agilidad mental que se enfrentó con troberos muy cultos, muy cultos, y los derrotó. Y los derrotó, y era un pescador, y era un pescador que era completamente analfabeto, no sabía escribir. Son artistas, la gente del Garrobío son artistas como mi amigo Pablo, que es otro artista. Y ahora nos vamos a acercar y vamos a ver cómo baila la gente, ¿vale Pablo? Muy bien. Un par de besos que te los mereces, gracias. 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 Gracias.